Vamos a empezar la clase, creo que ya todos están presentes. ¿Pueden ver claramente mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Esta clase es una clase bastante amplia porque son muchos virus y parásitos que están en la piel. Vamos a tratar de abarcar todos hasta donde nos alcance el tiempo. Para empezar, las virus, virosis cutánea, son virus, los virus son parásitos intracelulares, obligados, eso creo que no nos queda duda a ninguno de nosotros. Estos para sentirse vivos y metabólicamente activos requieren parasitar una célula, en este caso humano, para poder replicarse y tener, si se quiere decir progenia, aunque estos más dependen de su material genético. Todo virus, en forma general, tiene tres componentes principales, el virión, el cápsida y la membrana externa. El virión, básicamente, el núcleo del virus. Este recubrimiento proteico que cubre al virus o al material genético es el que le va a dar especificidad serológica. La mayoría de pruebas antigénicas que se están realizando de inmunoglobulinas, sea G o M para virus, tiene que ver con esta proteína que está en la envoltura que cubre al material genético. Esta envoltura protege el ácido nucleico, ¿de qué? De los factores externos, de la degradación enzimática y de todo su entorno biológico. Es un mecanismo de defensa y protección que tienen los virus. Y controla la especificidad sobre el huésped, también aumenta la eficiencia de la infección. Eso le va a dar las características al virus de ser capaz de invadir células para poder vivir. Existen dos grupos principales de virus. Aquellos que contienen como material genético el ADN y otros que contienen su material genético el ARN. Dentro de los que contienen ADN es el parvovirus, papovirus, adenovirus, herpesvirus y poxvirus. La mayoría de virus que afectan directamente a la piel. Dentro de los virus ARN, ya, este... Si bien es cierto, algunos de estos no van a generar una lesión directa sobre la piel. Sin embargo, lo que sí van a provocar es la presencia de algunos exantemas de causa viral. Pero no por daño directo del virus, sino por una complicación de estas a nivel de otros aparatos o sistemas. Dentro de todos estos virus, vamos a empezar por el virus del herpes simple. Le voy a tratar de ser bastante ligero y sencillo en la presentación de estos casos por el número de ellos que son. Herpes simple. Es una... Como ya hemos visto, es un virus ADN. ¿No? Como hemos visto acá. Está dentro del grupo de los ADN virus. Tiene una afectación eruptiva que es agudo, ¿no? Dura pocos días a una semana como máximo. También puede presentarse una o más vesículas. Estas están agrupadas en racimo o en un conglomerado. Y este... Siempre la característica, jóvenes, es que estas vesículas tienen una base eritematosa, pero siempre están en conglomerado. Su etiología. Virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2. De eso no queda duda. El virus del herpes tipo 1 es el agente más frecuente del herpes labial, de la encefalitis herpética del adulto y de la queratoconjuntivitis. ¿Ya? Acuérdense de esas tres entidades. 15 al 30% del herpes podría estar causado por un exgenital primario. Pero es bajísimo en realidad. La infección, en el caso del herpes simple tipo 1, principalmente se debe a que suelen entrar en contacto en una edad temprana, ya sean lactantes o niños pequeños. La infección puede pasar de una manera subclínica, ¿ya? Sin mayores molestias. En tanto que el virus del herpes simple tipo 2, esta es la mayoría de veces causante del herpes de tipo genital. Ya sea a nivel genital, sacro, regiones glúteas o extremidades inferiores. Aproximadamente se considera que el 90% está causado por el virus del herpes tipo 2. y estos aparecen principalmente ya después de la pubertad, a diferencia del herpes simple que aparece en niños y en lactantes. Y se ha relacionado al inicio de las, en algunos casos al inicio de las relaciones sexuales, por un contacto ya con este tipo de pacientes ya contaminados. En inmunodeprimidos, la situación es un poquito más crítica, debido a su baja respuesta inmunológica de los pacientes. Estos pueden hacer cuadros mucocutáneos, obviamente mucho más severos que pacientes inmunocompetentes. Además que las lesiones suelen ser más crónicos, pero también más residivantes. Pueden afectar no solo áreas cutáneas, sino algunas mucosas, como por ejemplo el esófago, puede llegar hasta el hígado, el pulmón, por diseminación hematógena o también por contiguidad. Hay una incidencia importante del virus del herpes simple en la aparición del carcinoma de cervix y en estos casos principalmente el virus del herpes tipo 2. Entonces hay una relación entre cáncer y virus del herpes simple. Se considera que hay una transformación maligna posterior a la infección. Algunas manifestaciones clínicas de la infección primaria es la primera manifestación clínica que un paciente podría tener. En el caso de los herpes simple, esto que encontramos acá se conoce como la gingivoestomatitis herpética. Es una de las manifestaciones más comunes de la infección por virus del herpes simple tipo 1, principalmente de niños entre los 1 y 5 años. Pueden iniciar el cuadro con manifestaciones sistémicas, por ejemplo, fiebre, malestar general, inquietud y salivación excesiva. Eso pueden ser los únicos síntomas iniciales. Posteriormente ya se va agregando la disfagia o dinofagia y el aliento suele ser bastante efectivo. Lo que observamos es aquí una gingivitis con bastante eritema. Algunas vesículas media blanquecinas. Observamos también lesiones a nivel de la lengua. Faringe, acá en el paladar también observamos estas como láminas blanquecinas. Los ganglios regionales suelen estar incrementados de tamaño. Suele haber al inicio fiebre que desaparece 3 a 5 días de iniciado el cuadro y la recuperación completa se produce, se autolimita y se produce entre las dos semanas aproximadamente. Muy bien. El segundo tipo de virus es el herpes genital. Como ya les he comentado, es el tipo 2 el que es el responsable de esta manifestación clínica. Observamos estos racimos de vesículas. Siempre debe estar sobre una base eritematosa, como observamos en este esquema. Y también observamos aquí en la zona del genital masculina, este racimo o conglomerado de vesículas. Y aquí a nivel del aparato genital femenino, también vemos estas lesiones múltiples. Pueden provocar pequeñas ulceraciones que se le conoce como ulceraciones o micro ulceraciones en sacavocado cuando empiezan a sanar. En el caso de mujeres, estos pueden progresar a una inflamación del cuello uterino que se conoce como cervicitis, que puede ser ulcerativa y en estos casos va a crear una gravedad. También observamos cuadros de herpes simple, perdón, claro, herpes simple tipo 2, en zona anal o anogenital. Tiene mucho que ver, sin embargo anteriormente se consideraba, se creía que era una enfermedad más de homosexuales, pero sin embargo las diferentes costumbres, las tradiciones, modalidades sexuales han determinado muchas variaciones en epidemiología de la enfermedad. Esta es una manifestación del tercer tipo, que es la tiqueratocognitivitis. Como les decía, la tiqueratocognitivitis, puede asociarse con infección con bacterias, por lo tanto va a haber una secreción también purulenta. Existen algunos casos como estos herpes diseminados, en los cuales se produce una erupción exantemática, pápulo vesicular múltiple con base eritematosa, como estamos observando en las imágenes. Puede asociarse cuando hay el proceso de erupción a fiebre, a convulsiones y estas vesículas con frecuencias se suelen umbilicar. Esto se llama herpes diseminado. También la otra patología que se relaciona mucho es el eczema herpético. Estos pacientes ya tienen lesiones preexistentes previas y sobre ellas, como por ejemplo dermatitis atópica y sobre eso, puede asentar una infección bastante generalizada por el virus del herpes. Hay una infección variceliforme de capósito, que da una forma de varicela, se asemeja mucho a la varicela. Herpes simple o herpes labial, como les decía, es causado principalmente por el virus del herpes tipo 1. Las mismas características, puede haber inicialmente prurito quemazón, un poquito de edema en ese lado de afectación. Posteriormente aparecen unas vesículas que están agrupadas, siempre sobre una base eritematosa. Estos suelen curar en 7 a 10 días, solas, se autolimitan solas. Como la lesión es bastante superficial, estos no van a dejar cicatriz. La mayoría, la mayor frecuencia de presentación es en la cara, en los labios, pero también podría ser en cualquier otra ubicación del cuerpo. Cuando remiten o cuando reinciden o recurren, estos suelen aparecer en el mismo lugar donde apareció la primera vez. En cambio, el herpes genital, esto suele recurrir más frecuentemente. El tiempo de presentación clínica es un poco más corta que la infección original o inicial o la prima infección. ¿Cuál es el diagnóstico? Para todos los casos, en los casos de herpes, el diagnóstico es clínico. Ya, es clínico. Entonces, solamente en casos de duda solicitaremos algunas pruebas adicionales. Dentro de ellas está el test de zanja. Noeli, ¿te acuerdas cómo se realiza el test de zanja? Doctor, bueno, se va a realizar un raspado, sino una biopsia. Marisol Bautista, ¿te acuerdas cómo se realiza el test de zanja? Sí, doctor, lo que se tiene que hacer es tomar una muestra del contenido líquido, en este caso sería de las vesículas. Y esto se le va a poner en el frotis, en el frotis, ¿no? Y bueno, ahí se va a llevar el protobjeto. Luego se va a hacer una tensión, que puede ser la tensión GEMSA o de azul también de tolevitina. Ok. Muy bien. Gracias, Marisol. La muestra se toma de la base de la lesión. Para ello tenemos que quitar la cubierta de la ampolla y el líquido. Pero de la base de esa lesión se coloca con la lámina portaobjetos. Podemos hacer una pequeña fricción o frota en esa zona. Y luego, eso se lleva al microscopio. Se hace una coloración con los colorantes que ha mencionado Marisol. Yo solo podría utilizar azul de metileno es casi suficiente. A veces GEMSA podría ayudarnos. Y lo que debemos de buscar son la presencia de células gigantes multinucleadas, ¿no? Que nos va a mostrar la presencia de esta reacción del organismo. Y eso nos haría el diagnóstico. Otra técnica de estudio. Es muy complicado hacerlo en nuestro medio. Casi no se realiza en realidad. Es el aislamiento del virus por cultivo de tejidos, ¿no? Tendríamos que sacar una muestrita del tejido, una biopsia, en fresco y eso ponerlo para cultivo. Es bien difícil en realidad realizar este tipo de prueba. Pero si es necesario hay que hacerlo. El diagnóstico más rápido se establece por inmunocluorescencia directa del líquido obtenido por traspado de la base de la vesícula. Ya, esta es una prueba mucho más específica. Pero para nuestros medios, para nuestro medio en el cual todavía estamos en crecimiento, nuestro medio acá en el Cusco es bastante limitado, lo que sí podríamos utilizar es un IgG e IgM. Debemos de pedir así. Se solicita IgG e IgM para virus del herpes simple tipo 1 y IgG e IgM para virus del herpes simple tipo 2. Entonces, con eso nos van a salir resultados que nos van a arrojar la positividad o negatividad del cuadro, ¿no? Del diagnóstico que estábamos buscando. Diagnósticos diferenciales. Por la localización. Cuando vemos lesiones a nivel de gingiva o labios, sobre todo este tipo de lesiones más ulceradas, un poco infiltradas, etcétera, esto podría simular un herpes, pero no se trata de una gingiva o estomatitis, sino de placas mucosas producidas por sífilas. También las actas o ulceras orales, cuando se encuentran con mayor frecuencia, esto ya sea por irritación directa, falta de higiene u otras causas, por ejemplo, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, podrían presentarse con presencia de actas orales. El impético, cuando tiene su conformación muy cerca a los labios, podría semejarse mucho a un herpes simple, sin embargo, las características deben estar presentes. Vesículas agrupadas sobre una base eritematosa. Lo que observamos acá son pápulas y costras, más de tipo mielicérico, que nos lleva a la presencia de un impético. Gracias. Muy bien, otros diagnósticos a nivel genital, el chancro, tanto el chancro duro como el chancro blando, estarían dentro de los diagnósticos diferenciales. Sin embargo, cabe rescate clínicamente, lo que debemos buscar son vesículas únicas o agrupadas, y en el caso del herpes. Y en el caso de los chancros, ya sea duro o chancro blando, las lesiones ulceradas suelen ser más grandes, suelen ser únicas. En el caso del chancro blando, pueden ser múltiples, pero no tienen esa conglomeración en racimo. En el caso del infogranulón, también va a producir un chancro o una ulceración, que generalmente suele ser única. Y estos casi siempre se acompañan de bifadenopatía regional. Y en otros casos, erosión traumática, ya a nivel de genitales, también pueden causar lesiones similares a los de un herpes simple. El tratamiento. El tratamiento de elección para todos los casos de herpes, para todos los casos, es el aciclovir. Si yo les preguntase, o me contestan la pregunta, ¿cuál es el tratamiento de elección para el virus del herpes simple? Es el aciclovir. Muy bien. Tiene dos objetivos. Reducir la duración del brote y evitar las residivas. Para eso utilizamos el aciclovir. Cuando son asintomáticos, no requieren tratamiento, pero cuando presentan síntomas, sí se les debe tratar. En el caso del, en general, utilizando 400 miligramos de aciclovir cada ocho horas por cinco a siete días, es suficiente. Si hay dolor intenso en la zona de la afección, debemos utilizar aciclovir oral 200 miligramos cinco veces al día, durante cinco días. Es un poquito pesado adherirse al tratamiento, pero es necesario. Por lo general, el herpes simple tipo 1, se le tiene que dar aciclovir, no por la misma lesión en sí, que no es tan agresiva, sino que a partir de esto puede manifestarse una encefalitis herpética, y eso sí podría ser una complicación que nos puede incomodar. Por lo tanto, es mejor darle tratamiento. Igual, la dosis 200 miligramos cinco veces al día, por cinco días es suficiente. La asqueratoconjuntivitis, ya cuando hay afectación de la córnea del ojo y de las conjuntivas, podemos utilizar aciclovir empomada, que generalmente viene de 3 a 5 por ciento, la mayoría viene al 5 por ciento. Y eso se utiliza cinco veces al día. Así estamos dentro de las primeras 24 horas de tratamiento. En el caso del virus de la varicela zóster. Muy bien. El virus de la varicela zóster tiene una patogenia bastante interesante. Uno se contagia por medio de las secreciones respiratorias, es decir, tanto con la tos como los estornudos. Este virus se va a ingresar al tracto respiratorio y a los linfáticos regionales. A este nivel se va a producir la primera replicación o la replicación primaria. Luego de ello vamos a tener una viremia primaria después de esta replicación. Esta viremia primaria, obviamente es una viremia, se va a extender a todo el organismo por vía hematógena, va a llegar a hígado, vaso y sistema retículo endotelial. A este nivel se produce la replicación secundaria. Nuevamente vamos a tener después de esta replicación, lógicamente viene una segunda viremia o viremia secundaria. Aquí, después de esta viremia secundaria, es que vamos a tener recién las erupciones a nivel de la piel, ¿no? Clínicamente correspondería a lo que es una varicela. Sin embargo, podemos tener latencia neuronal, sobre todo a nivel de los negros sensitivos, donde queda en un estado de latencia, como dormidos. Y por algún motivo, generalmente inmunosupresión, estos virus se van a reactivar, dando clínicamente lo que es la varicela zóster. Esta varicela tiene tres etapas. Una etapa que es mácula de tipo eritematoso, como estamos observando acá. Luego pasa a ser una pápula. La pápula pasa a ser una vesícula, esta vesícula se rompe y forma constras. Ya, esto es lo que sucede en estos casos de varicela zóster. Estos son los mantelos clínicas y las etapas. Es una enfermedad generalmente de gente vieja. Generalmente, casi siempre en un 99.9% es unilateral. Y como ya sabemos, va a ubicarse en el territorio de un dermatoma. Muy bien. Hay diferentes dermatomas que cualquier dermatoma del organismo puede ser tomado. No necesariamente va a ser a nivel del tronco, aunque la mayoría lo vemos a ese nivel. En estos casos, este, Rocío, ¿qué dermatoma crees que esté agarrando este herpes en esta señora? Rocío Ramírez. No te escuché bien, Rocío. No te escuché bien, Rocío. O podría ser a la rama oftálmica. Muy bien. Correcto. Corresponde a la rama oftálmica del trigémino, ¿no? O la R1 del trigémino. Este tipo de afectaciones a ese nivel son muy, muy, muy peligrosas. En la mayoría de casos es preferible hospitalizar a estos pacientes debido a que muy fácilmente, como está a nivel de cavidad orbitaria, tiene un fácil acceso al encéfalo y podría provocarnos una encefalitis herpética por herpesóster y podríamos complicarnos un poco la situación del paciente. El agente causal, recuerden, chicos, varicela es la prima infección, ¿ya? Esta misma varicela, en algunos casos, puede llevarnos a una neumonía intersticial y en el embarazo suele ser de mucho riesgo para el bebé y también para la madre. Y cuando esta varicela se reactiva, se conoce como herpesóster. Una secuela de este herpesóster puede ser la neuralgia posherpética. El diagnóstico para todos los casos de varicela siempre es clínico. Sin embargo, hay algunos previos, si queremos llamarle pródromos, de la enfermedad que ya nos avisan la posibilidad de que vaya a ser un exantema de este tipo, ¿no? Los pacientes usualmente indican, doctor, me está ardiendo esta parte, ¿no? Y evaluamos la zona de ardor y precisamente corresponde a un dermatoma. Y si dejamos su evolución a los días, va a empezar a brotar algunas máculas, luego pápulas, luego vesículas y el conglomelado de vesículas y ampollas. Y posteriormente costas que van a dar clínicamente la presencia de un herpesóster. Entonces, necesitamos hacer un tratamiento rápido y oportuno. Ahorita llegamos a la parte de tratamiento. Dentro de la epidemiología de profilaxis, hay que indicar que esto es una enfermedad que principalmente se da en personas mayores. Sin embargo, puede presentarse a cualquier edad. En personas mayores, la presentación clínica es un poco más aparatosa que en personas jóvenes. El único reservorio conocido es el hombre. La transmisión es respiratoria, como ya habíamos visto en el caso de la varicela. Y la profilaxis es la vacuna. Cabe indicar que la vacuna contra la varicela recién está desde el año 2015. Entonces, ahora ya está como parte o dentro del esquema de vacunación nacional. Anteriormente, todos nosotros ninguno hemos recibido una vacuna contra la varicela. Muy bien, algunos casos. Vemos acá, estos, si pueden verlo con poquito de detalle, hay vesículas sobre una base. Vesículas sobre una base eritematosa, la distribución de un dermatoma. Esto más o menos debería corresponder entre D1 a D2 aproximadamente hasta D3. Aquí vemos, este es aparato, acá vemos otro en menor cantidad, pero este racimo que estamos observando acá, las icostras pequeñas, ya nos dan el diagnóstico. Acá en fases más agudas, como estamos observando acá, a nivel de dorsal, D4 aproximadamente, cuando afecta D5, afecta la tetilla, ¿no? Pero está un poquito más arriba, es D4. Entonces, la misma distribución en dermatoma. La característica es que estas lesiones suelen arder, duelen. Los pacientes se quejan de ardor, ¿no? Muchos de ellos dicen, doctor, esto me arde, me quema, como si me hubiese pasado el rocoto. Es la frase de todos los pacientes. Y siempre la distribución en dermatoma. A veces revisamos y no hay lesiones, pero si podemos pasar el dedito en toda esa área, ellos sienten esa abrisión y les duele, ¿no? Entonces, ya debemos iniciar el tratamiento. Nuevamente, el tratamiento de elección para todo este tipo de virus es el aciclovir. La dosis, 800 miligramos, cinco veces al día por siete días. Esa es la dosis para tratar un herpesóster. En la mañana, en el grupo de práctica, hablamos de un paciente, un caso que vimos que tenía herpesóster, ¿no? Y comentábamos que a veces los pacientes son bien diagnosticados, pero no muy bien tratados. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces sí reconocemos la patología. Lo vemos y ya decimos, este es un herpesóster o una varicela sóster. Y cuando vemos cómo les han tratado, a veces vemos que la dosis de aciclovir es bastante baja, y entonces significa que el tratamiento es insuficiente, están mal tratados. Entonces, ¿cómo debemos de tratar un virus de la varicela sóster o un herpesóster? Aciclovir, 800 miligramos, cinco veces al día por siete días. Segunda alternativa, balaciclovir, repito, balaciclovir, un gramo cada 12 horas por siete días. El balaciclovir es un derivado de la ciclovir, sin embargo, la diferencia radica bastante en el costo y en el estoqueo de los medicamentos. Es decir, a casi a cualquier nivel, los niveles primarios de atención, vamos a encontrar ciclovir sin ningún problema. Sin embargo, no siempre vamos a encontrar balaciclovir y cuando se encuentran, suelen ser bastante caros para algunos pacientes que no van a poder adquirir el medicamento. Se puede utilizar toda esta gama que estoy mostrando acá de tratamientos si fuese posible tenerlos, pero el aciclovir sigue siendo el medicamento de elección para el desóstico. Tratamiento para ambos casos, si hacemos una comparación, aciclovir es el tratamiento de elección. Segunda alternativa, balaciclovir. Tercera alternativa, ya podemos pensar en panciclovir, panciclovir, etcétera, pero estos son los dos medicamentos que los vamos a encontrar en cualquier lugar. Solamente como algo pequeño, citomegalovirus es muy frecuente en infantes. La transmisión al igual que la mayoría de virus por secreción, saliva, leche, semen, también es y sangre. La clínica es un exantema, un morbiliforme. Puede presentarse algunas vesículas, púrpuras, nódulos, es un bastante variado. Algunas ulceraciones en área perineal, nalgas, muslos. El tratamiento para citomegalovirus, un canciclovir. Igual para virus de Ayrstenbar, la misma modalidad de transmisión por secreción de saliva. Pero en el caso de Ayrstenbar, hay fiebre, adenofagia y adenopatías regionales. Verrugas, condilomas y molusco contagioso. Las verrugas ya las conocemos, son estructuras populares, rugosas, que las vamos a ver en un momento. Existen más de 100 tipos de virus de papilum humano. De ellas, solo un pequeño grupo, son las que producen enfermedad. Y dentro de los que producen enfermedad, enfermedades malignas, tiene relación a algunos tipos de ellos, principalmente el 6, 11, 16, 18, 31 y 35. Y el que más se relaciona al carcinoma de cuello uterino, por ejemplo, es el virus de papilum humano número 18, y secundariamente el 16. El 11 también participa. Hay que recordar que hay factores que predisponen a la malignización celular por afectación de los virus del papilum humano. Estos son los tipos 1, 4, 27 y 57, que son las verrugas comunes. María José, en nuestro medio, ¿cómo se les llama a estas verrugas? ¿Cómo? ¿Tixti, doctor? Tixti. Acá le decimos tisti, ¿no? En otros sitios le dicen tiste. ¿Ok? Es una expresión común de nuestra región y debemos manejarlo para entendimiento de los pacientes también, ¿no? Muy bien. Como ven, son pápulas o nódulos, inclusive, cuando hablamos de pápula o nódulo, estamos hablando de una estructura sobrelevada sólida, ¿no? Que tiene una superficie rugosa con fisuraciones, pero los límites son bien definidos y también son regulares, ¿no? Pueden ser únicos o múltiples, o fusión de varios, ¿no? Y lo que estamos observando es la fusión de varias estructuras diferentes. Hay varios tipos, ¿no? Es la verruga vulgar, la común, los implicados papiloma virus 1, 4, 27 y 57. Hay este otro tipo de verrugas que son planas, generalmente aparecen en la cara, en la frente, zonas de afeitado, etcétera. Este, principalmente son del tipo 3 y 10. Este, conocí a una joven que venía a consulta y presentaba este mismo tipo de lesiones, ¿no? Y indagaba un poquito cómo se había podido contagiar esto. ¿Dónde la tenía? En el área de las cejas y de los párpados superiores. Y tenía un montón en ambos lados. Entonces, ella me contaba lo siguiente, que nunca había tenido este problema, hasta que decidió hacerse depilaciones con cera. Entonces, iba a un lugar y le haces ir depilaciones y no había problema, ¿no? Hasta que en un momento empezaron a aparecer estas lesiones pequeñas, planas, poquito oscuras, así como lo que estamos observando acá en la zona del párpado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? No sé si alguien, sobre todo las chicas, espero no a los chicos, pero también los hay, se hacen depilaciones, saben que cuando se usa cera, no se utiliza una cera para una sola persona, sino a esta la calientan y le aplican la cera a otra persona. Entonces, donde fue a hacerse la depilación, le aplicaron una cera que previamente con seguridad se le había aplicado a otro paciente que ya tenía este problema. Entonces, es así que llegó el contagio para este paciente. Muy bien, entonces hay que tener cuidado donde nos, o se depilan, ¿no? Muy bien, los tipos 6, 16 y 18 suelen estar presentes a nivel de genitales, ¿ya? Es muy frecuente el tipo 16. Sin embargo, el 80% de los casos están implicados el 16, 18, 31 y 35. Más importante, 16 y 18. Entre los dos, más frecuente el 18. Entonces, hay relación con papiloma virus humano y malignización. Es una imagen de una bruja. A las brujas siempre se les relaciona con lo que son las verrugas y sobre todo cuando presentan el nariz, ¿no? Solamente para descansar la vista de todo lo que estamos viendo, las verrugas tienen una prevalencia de 7 a 10%. Pueden ser únicas o múltiples como estamos observando en este caso. En la edad escolar se considera que el 10 a 20% de la población escolar puede tener algún tipo de verrugas. También sigue siendo frecuente en adolescentes y mayor frecuencia en personas con inmunodepresión o trabajadores que manipulan carnes. Muy bien. El tiempo de incubación de estas verrugas va entre 2 y 20 meses. Si alguna vez hemos tenido oportunidad de tocar una verruga, se dan cuenta que son duras, ásperas, y esto es porque tienen un proceso que se llama hiperperatósico, pero son lesiones consideradas dentro de las lesiones venidas. ¿Cómo se transmite? Por contacto directo, por contacto indirecto, y por autodiseminación. Muy bien. Les explico un poquito más esto. Siempre vienen a la consulta pacientes y me preguntan, doctor, ¿cómo me he contagiado? No entiendo por cómo me he contagiado. Entonces, a veces, para que ellos nos entiendan, no les puedo decir por contacto directo, indirecto, autodinoculación, etc. Lo que sucede es que tiene que haber tres condiciones para que el virus pueda ingresar a nuestro cuerpo y proliferar. El primero, tiene que haber presencia del virus. ¿Correcto? Eso es lógico, ¿verdad? El segundo, tiene que haber algún daño en la piel. Una escoriación por rascado, por ficción, por algún motivo, pero hay algún daño en la piel. Y tercero, los mecanismos inmunitarios en ese momento no fueron lo suficientemente adecuados para defenderse de la enfermedad. Conclusión, adquirimos el contagio por la infección del virus del papiloma humano. Entonces, yo les digo a los pacientes, mira, yo toco verrugas todos los días. Siempre toco verrugas, pero no tengo verrugas en mis manos. ¿Qué significa? Que mi piel está intacta, que mi sistema defensivo está bien, está en buen estado. Entonces, a veces los pacientes, sobre todo niños, ven una verruga y tratan de retirar lo que hacen. Agarran corta uñas, los niños se lo chupan, se lo muerden y hacen una autodiseminación de la enfermedad. De una verruga salen varios. Y es falso el término, bueno, al menos antiguamente se decía que existía una verruga madre, ¿no? Que si matamos a la madre todita se va a sanar, es falso. ¿Ya? Si hay estímulo por daño, por daño epidémico, ¿ya? En el caso de un paciente que tuve, tenía verrugas en las manos, en ambas palmas, pero tenía un montón, ¿no? Entonces, tratarlos era complicado, pero había una cierta duda en el diagnóstico y cuando hay esas dudas, solicitamos y hacemos una biopsia, Le pedimos una biopsia, pero para ello tuvimos que cortar el tejido en la piel, hasta el tejido dérmico y el paciente, pues este, llevó la muestra, trajo el tiempo al resultado y me dice, doctor, ¿y hasta acá está el resultado? Correcto, era una verruga vulgar, múltiple en palmas, pero lo extraño que pasó con este paciente es que las verrugas empezaron a a a sanarse solas con los días y empezaron a desaparecer todas, ¿no? Hasta que finalmente desaparecieron. ¿Qué pasó? Al hacer el corte de la biopsia se generó una respuesta inmunológica que activó toda esta cascada inmunológica con lo cual fue suficiente para controlar, destruir y desaparecer al virus en su totalidad. No fue necesario hacer ningún procedimiento más que la estimulación que se produjo al momento de tomar la biopsia. Muy bien, continuamos. Hay verrugas pueden ser muy muy agresivas, asintomáticas, como estamos observando en este caso, no le generan molestias más que la parte estética, ¿no? Pero a mucha gente no le interesa mucho la parte estética, pero sí, pues influye porque cuando uno quiere darle la mano a alguien y tiene lleno de verrugas, pues no queremos hacerlo y socialmente pues no se nos va discriminando por las lesiones que tenemos. Las verrugas a nivel de las palmas y plantas, esas sí son sintomáticas, suelen ser muy, muy dolorosas y en algunos casos puede haber una transformación maligna de estos, de estos, de estas verrugas convirtiéndose en un carcinoma verrugoso. Muy bien, hay formas clínicas de las verrugas. Esta es una verruga vulgar. Como estamos observando, son excresencias o módulos o pápulas rugosas, fisuradas, queratóxicas, duras de un, con un borde definido, ¿no? Que puede ser elitematoso. A veces no lo es, pero generalmente son elitematoso, sobre todo cuando están en palmas. Existe otro, otro tipo de verrugas que son delgaditas y largas, no como estas gruesas, anchas, y rugosas, ¿no? Delgaditas y largas, pueden medir uno, dos, tres milímetros, se les conoce como verrugas. Y uniformes, pero son parte de las verrugas pulgares, las verrugas plantares. ¿Qué es lo que vemos en las verrugas plantares? Al principio puede parecernos una hiperkeratosis por cualquier otra causa. Lo que hacemos es un raspado o corte o rebanado de esta, de esta zona y vamos a encontrar y vamos a encontrar estos puntos sanguíneos o costras sanguíneos o un rocío sangrante también que corresponde a las lesiones por verrugas plantares. En estos casos, también lo que podemos hacer es presionar la verruga y generalmente el paciente refiere que le duele como si le estuviesen hincando con agujas. Usualmente el el diagnóstico suele ser solamente clínico no estamos en ningún estudio. Acá vemos estas verrugas a nivel de planta y el problema es que los pies como se movilizan mucho y están en constante fricción con la planta del zapato eso genera una diseminación de la enfermedad y de una pasan a dos, tres o más verrugas. Hay personas que son bailarines por ejemplo suelen tener problemas o personas que suelen caminar descansos también incrementa la frecuencia de verrugas plantares. Algunas todavía tenemos formas líricas hay verrugas planas que son pápulas con la superficie aplanada y apenas se ve como una meseta sobre la piel y el color puede ser color piel o obtener una discreta pigmentación. aquí vemos a nivel de la cara o también a nivel de la frente a veces los niños se lo suelen estar rascando y se van autodiseminando otras veces pacientes que han utilizado algunos tratamientos cosméticos se han contaminado y con los procedimientos han empeorado por ejemplo si un paciente tiene este este tipo de lesiones es un poquito complicado hacer láser hacer algunos peelings porque estos generan una autodiseminación bastante importante el rascado también genera este problema o el afeitado hay personas que les sale una verruguita plana en la zona de la barba se la afeitan y van extendiendo en toda la línea de la afeitada aparecen estas lesiones estas lesiones este verrugosas planas muy bien también podemos encontrar como decía en zona de la barba estas lesiones verrugosas ya pero estas ya no son planas no son verrugas vulgares en pacientes por ejemplo que tienen inmunosupresión es mucho más más frecuente observar también este el virus del papil humano está influenciando otras enfermedades como las que estamos observando acá lo que vemos a la derecha es un paciente procedente de esos países este tipo la India o son similares donde presentan alteraciones genéticas asociadas al virus del papilón humano y se ven estas excresencias grandes con queratosis amplia en el cuerpo sobre todo a nivel de extremidades que se conoce como epidermodisplasia del virus y por aquí hay una deficiencia en la inmunidad específica ante el virus y el virus pues tiene todas las puertas abiertas para producir la enfermedad estos hombres o mujeres que les da esta enfermedad suelen denominarse pues hombre o mujer árbol por la estructura que tienen sus manos y sus pies y mucha gente abusa de ello los meten a trabajar en circos etcétera porque dependen de eso para poder vivir otra enfermedad es la pupaculosis bowenoide esta es una lesión como estamos observando acá en la planta de pie que tiene la posibilidad de malignizarse como si en un carcinoma epidermoide in situ o una enfermedad también trae riesgo de malignización y dentro del diagnóstico diferencial de las verrugas están nuestras lesiones esta primera se llama queratoseborreica es una lesión también tipo popular o nodular o a veces tipo placa con la superficie rugosa con fisuraciones que suele ser pigmentada en la mayoría de veces como estamos observando acá con color más oscuro que las verrugas normales el morusco contagioso que es una infección también producida por un virus que es el poxvirus la característica es que presentan esas pápulas de color perlado medio blanquecinos y con el tiempo las lesiones más antiguas más viejas se suelen umbilicar en su superficie y esa es la característica las pápulas perladas umbilicadas lo que le da el diagnóstico a un molusco contagioso y algunas carácticas que también pueden ser parte del diagnóstico diferencial otro tipo de diagnóstico diferenciales o de las lesiones que observamos en la oreja que puede ser ya sea un queratocantoma como estamos observando acá que es una pápula o nódulo o a veces son mucho más grandes ya tumores con una costra central ya que se conoce como queratocantomas clínicamente que se parecen mucho a los carcinomas espinocelulares que también entran dentro del diagnóstico diferencial hay los nervios melanocíticos verrucosos o los lunares normales que tienen un carácter verrucoso que también nos podría hacer pensar en esta posibilidad y finalmente estos fibromas o acrocordones que son lesiones filamentosas usualmente pigmentadas usualmente pedículas que por eso son las de pliegas ¿cómo tratamos las verrugas? para algunos no se debe hacer nada y se considera que un par de años se van a autolimitar solas muchos de los casos han autolimitado y desaparecen solas al haber un cambio de estímulo y una reactivación del sistema inmunológico para muchos otros es un problema estético no quieren esperar dos años a tener a tener que a ver si se mejora o do aparte que puede causar cierta estima social en el caso de pacientes en el caso de pacientes este por vergüenza de presentar un manso pero también que trabajan con atención al público entonces para ellos utilizan los tratamientos de los de ellos la criocirugía utilizados nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero podemos utilizar termocotrización curretaje y electrocoagulación podemos utilizar algunos retinodines tópicos como tritinodina referentemente a los tratamientos tópicos van dirigidos a verrugas de tipo plano cuando son ya muy azofíticos no nos ayudan mucho podemos utilizar retinoides nitratos de plata que muy frecuentemente lo vamos a encontrar cuando se pinta a los días se pone negro esa zona donde hemos aplicado nitratos de plata entonces es una podría diagnóstica no la usamos mucho en dermatología pero en verrugas planas podrían ser útiles otros alternativos 17 hasta el 23% y eso podemos agregarle una sustancia que es también tiene una queratolítica que es que es el ácido láctico muy bien esto se aplica directamente sobre la lesión este diario hasta que la lesión vaya aplanando aplanando hasta que esté plano y desaparezca deben ser bastante efectivos pero los pacientes pueden tratarse de una forma más rápida para eso tenemos la criocirugía el efecto dentro de las alternativas terapéuticas condiloma acuminado es un condiloma como su nombre le indica un condilo una saliente y acuminado porque presenta puntas como las como las puntas de los templos antiguos sobre todo los árabes ese ese punteado le da el nombre de condiloma acuminado son lesiones excrescentes como estamos viendo exofíticos con estas puntas no sé si pueden observarlas por el por el nombre de condiloma acuminado se ha considerado dentro de las situaciones de transmisión sexual y estas sobre todo el tipo 11 16 18 35 podrían este provocar malignidad y la sobre todo la presencia de cáncer de cuello uterino es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes es segunda importancia después del VIH hay muchos pacientes que vemos con este tipo de alteraciones a veces no acuden al médico por vergüenza acuden después de dos después de tres meses de enfermedad que han estado aguantando algunos cuando son varones y son mujeres también por pudor pues no cuentan lo que tienen y a veces no se les puede ayudar pero cuando ya aceptan su realidad ya podemos ayudarles hay condilomas acuminados miren en región genital son gigantes ya hemos logrado haber mucho más grandes que estos condilomas que inclusive han requerido una intervención quirúrgica para poder retirarlos el condiloma 6 y 11 son los más importantes para el condiloma culminado en qué zonas aparece más en zonas húmedas en su zona de predilección son neoformaciones como también exofíticas blandas múltiples con proyección filiforme pueden medir desde milímetros muy chiquitos hasta grandes extensiones en centímetros puede aparecer en cualquier lugar no solo a nivel de aparato femenino sino también a nivel de aparato genital masculino suelen ser asintomáticos no con dolores hemos tenido pacientes que le hemos diagnosticado con diloma culminado entonces si nos juran y rejuran que nunca se han portado mal que solo tienen una pareja sexual y que su esposo no tiene pero sin embargo la evidencia está ahí que por algún lugar ha tenido que llegar el condiloma culminado y a veces uno es más susceptible que otro hay fases en el condiloma culminado en la fase clínica donde se empiezan a formar lo que son los condilomas puede ser en cualquier área donde se haya afectado a nivel de vulva a nivel perineal principalmente donde existe tejido o epitelio queratinizante hay una fase subclínica pero para ello necesitamos utilizar colposcopia para ver la parte interior de la vagina sobre todo el cuello interino y finalmente la fase lactiente donde no existen las clínicas lo que no significa que se haya curado sino que puede estar en una fase de latencia de vías de transmisión de los condilomas acuminados puede ser abuso sexual puede ser transmisión no sexual por este obviamente infección por transmisión sexual y una transmisión vertical al momento de la parte el tratamiento igual a veces solo requiere observación y desaparece con el tiempo sin embargo los he dormido todos de repente espero que no los que están despiertos se responden los están dormidos no creo muy bien en el caso del condiloma chicos para su tratamiento hay muchas muchas formas de tratarlos podemos utilizar criocirugía electrocirugía pincelaciones como un podofilino que son los tratamientos más utilizados en la actualidad requiere mucho cuidado mucho detalle para poder tratarlos y en algunos casos se ha requerido la intervención quirúrgica para poder manejar mejor estos cuadros hemos visto cuadros bien grandes bien bien gigantes de condiloma culminado que han tenido que ir a hacer operaciones porque con los tratamientos dermatológicos o muy tópicos no es posible hacerlo la alternativa es electrocauterización podofilina al 10 o 20% usualmente utilizamos al 20 hasta el 25% de tintura de Benquí y Viquimó es otra alternativa como 5 floro grasilo podofilotoxina también ácido tricloroacético terapia láser y criocirugía son las alternativas de tratamiento y que sucede cuando hay el embarazo y la paciente se contagia el único medicamento tópico que podemos usar es el ácido tricloroacético el número de sesiones va a depender de la evolución y de la respuesta al tratamiento podemos ir aplicando ácido tricloroacético sobre todo al 50% más o menos casi cada dos a tres semanas es el único que se puede utilizar en embarazos en la podofilina por ejemplo no se debe utilizar porque puede causar daños a nivel del bebé estas lesiones suelen ser indolores escúntame unos segunditos por favor no se debe utilizar no se debe utilizar Gracias. Doctor, no se le escucha. Doctor, perdón, olvidé activar, ya. En el caso de niños, chicos, todos los niños que tienen condiloma acuminado, toditos se deriva, ya, hay que referirlos, a ellos hay que tratarlos adecuadamente. ¿Qué es lo que deberíamos de pensar? En el caso de niños menores de dos años, probablemente la transmisión fue de tipo vertical al atravesar por el canal del parco, ya, los condilomas residivos. Si es mayor de dos años, hay que evaluarlos juntos. O sea, después de los dos años recién hacen condiloma acuminado, entonces hay que evaluarlos por psicología, hay que evaluarlos a los padres también y a los cuidadores, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sospecha, ellos hay sospecha de abuso sexual. Y entonces se tiene que manejar con mucho cuidado, ¿no? Si tiene más de dos años, hay que hablar con el psicólogo, hay que hablar con los papás, hay que hacerle sucesiones a los papás, preguntar bien quién les cuida, teniendo mucho cuidado en cómo decimos las cosas. Puede ser algo peligroso, ¿no? ¿Ok? Muy bien. En resumen, es una infección de transmisión sexual frecuente, asintomática, hay predilección por zonas húmedas, puede estar a nivel, obviamente, de genitales, pero también otras áreas, incluida boca o mucosa oral. Si es mayor de dos o de tres años, niños, aparecen recién las manifestaciones sospechadas de abuso sexual. Y todos los niños, toditos, sin excepción, se derivan. Molusco contagioso, muy brevemente, es una infección viral, es un boxvirus. La característica es una pápula perlada, umbilicada, como estamos observando. Pero solo los más grandes umbilican, los más pequeños, ¿no? La transmisión es contacto directo, como su nombre lo indica, es contagioso. Entonces, es muy frecuente que se contagien en las guarderías, en los jardines, donde los niños entran en contacto unos con otros, se rascan, se contagian fácilmente. Ese es el principal mecanismo. Salvo que encontremos gran cantidad de molusco contagioso a nivel de genitales, donde podría hacernos pensar en la posibilidad de que sea abuso sexual. Igual lo manejamos con mucho cuidado. Transmisión, contacto directo, autoinoculación. Plasma de las células epiteriales. Eso es lo que provoca un crecimiento de esas pápulas que finalmente se umbilican. Pueden tener una característica algo similar a un sosteríforo, pero va a depender del niño o de cómo se ha autoinoculado. Lo más probable es acá por rascado, se llama autoinoculación. Podemos tener las hielas dispersas con la característica de esas umbilicaciones como estamos observando acá. Sin embargo, puede haber pápulas más pequeñas que no presentan esa umbilicación. El diagnóstico en todos los casos es clínico. No requerimos un examen que nos apoye para el diagnóstico, es clínico. Sin embargo, en algunos casos podemos tener duda. Y ahí podríamos solicitar una biopsia para estar seguros. Dentro de la clínica, no se olviden, son pápulas perladas, un color perla, umbilicadas, o una umbilicación central. Puede tomar inclusive una coloración blanca o amarillenta, pero con una, en algunos casos, una vaserita hematosa. La mayoría no tiene vaserita hematosa. No es más importante en esta diapositiva. Puede haber casos muy graves cuando afectan a los niños, en personas muy pequeñas o inmunocomprometidas a nivel de los ojos, con deformación de estas áreas. Se pueden hipotiginizar como cualquier otro problema cutáneo. Entonces, también hay que tratarles con antibióticos que pueden producir con multivitis o keratitis. El diagnóstico diferencial, foliculitis, hiperkeratosis, foliculares o ambos, perrugas víricas, picadura de insectos, picadura de pulga. De algunas enfermedades exentomáticas. Pero básicamente, en la práctica, es ver la lesión, ver las pápulas, color perla, un certeritema, algunos, un color blanca, sino, y los más grandes que tienen umbilicación central. Y esa es la característica clínica. Con eso es suficiente para hacer el diagnóstico. Ahora, ¿por qué se curan? Dice que hasta también en un par de años podrían autolimitarse. Eso ya depende del paciente y del médico tratante. Si se informa bien al paciente, el paciente podrá tomar una decisión más coherente. Para ello, utilizamos curetaje. Esta es una cureta dermatológica, lo que vemos en la imagen. Ese cureteo se hace un shape o un raspado o un afeitado de esa zona y se retira toda la elección. Se puede utilizar cantaridida, nitrógeno líquido como crioterapia, y miquimot, povidona yodado, incluso hidróxido de potasio al 10%. Son posibles de usar en estos pacientes. Muy bien, hasta ahí hemos llegado con los problemas virales. Ahora pasamos a los problemas parasitarios. Pediculosis es la primera enfermedad. La pediculosis es una infección de piel y del cuero cabelludo. Es una enfermedad muy antigua, muy, muy, muy antigua, y es frecuente en humanos, ¿no? El culpable, pediculosis capitis, pediculosis porpois, y el pediculosis pubis. Se transmite por contacto directo de una persona a otra. Ya, este, es curiosa la forma como uno se puede contagiar. Hay miles de formas. En las piscinas nos podemos contagiar. Dentro de su historia, es bien curiosa la historia de la pediculosis, de los, de los, de los, de los pediculosis. Como les decía, es una enfermedad muy, muy, muy antigua, ¿ya? Data desde 6,900 a 6,300 a.C., donde ya las pulgas generaban, este, algunos problemas. Se encontraron estos allegos en un cabello de momias egipcias. Y, este, algunos huevos de piojo en los utensilios de, de, ¿cómo le llamamos? De arreglo personal, como peines de esa época, ¿no? También formaban parte de, de diferentes clases sociales, políticos y religiosos. Por ejemplo, ya le voy a poner el ejemplo. En, en, en la Suiza medioemal, ¿ya? Todavía en esa época, perdón, en Siberia, antiguamente, cuando una joven se enamoraba de un varón y quería, este, casarse con él, Ellos eran los que escogían con quién casarse. Para ellos les pasaban sus piojos, las, las damas, pasaban sus piojos al, al joven, a los, a los que ellas habían elegido, ¿no? Esa era una forma de, de decir, este, yo te quiero para mí. Entonces, cuanto más piojos te pasaba, eras para mí, ¿no? Entonces, esa era la forma de pensar de esa época. Aún en la política, en, 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 en medioevo, eh, para ser gobernador o alcalde de un poblado, todos los candidatos se sentaban alrededor de una mesa. Entonces, eh, ponían un cúmulo de piojos en la, al medio de la mesa y todos los hombres, como era, este, lógico en la época, utilizaban barba, ¿no? Entonces ponían sus barbas sobre la mesa. Y al medio, un cúmulo de piojos. Entonces, a la persona donde más piojos se le subían, ese era, ese era denominado alcalde o gobernador de esa zona. Entonces, eh, podríamos decir que los piojosos estaban al poder, pues, en esa época, ¿no? Finalmente, religiosos en México, eh, las ofrendas que se hacían a Moctezuma, dentro de las bandejas de, de ofrenda, se encontraron también la presencia de piojos. Pero que nos muestra que era parte del estilo de vida de todas las poblaciones. No lo vamos a dignificar al, al piojo o endiosar, pero sí era parte de la vida rutinaria o cotidiana de toda la gente de esa, de esa época. Su epidemiología en Angola, la prevalencia es del 42%. Es inmenso, la mitad, casi la mitad de la población tiene piojos. En Perú estamos en un 1.1%, tiene sus épocas y sus edades. Personas más jóvenes es menos, más frecuente tener piojos que en personas mayores. En México está por encima de Perú, estamos en 3.6%. En Brasil, en las, sobre todo en las áreas donde hay hacinamiento, tipo las favelas, hasta un 80% de la población potencia tiene piojos. Y en Colombia, es similar al Perú, aproximadamente el 9% de la población suele tener periculosis. Factores de riesgo para que haya periculosis. Nivel socioeconómico bajo, pisos de madera, deficiencia de servicios públicos, hacinamiento. Hay mucha gente que vive en una sola habitación en nuestro país, también no es la excepción. Y con la llegada de los venezolanos, también ellos viven en zonas muy hacinadas, ¿no? Donde los contagios son el pan de cada día. Cabello negro mayor a 11 centímetros de tamaño. Y cuanto más largo el cabello, más posible que guarde piojos. Cabello corto es muy raro tener piojos. Lavado de cabeza menor a tres veces por semana, a veces se lavan muy pocas veces o no se lavan el cabello. Y eso favorece para que los piojos puedan meterse. Y finalmente, falta de información. El color varía de la zona donde está alojado el piojo y del paciente, ¿no? Si es una zona oscura, entonces va a ser negro. Si es zona de axila, a veces suele ser no tan negro. Muy bien, entonces, con respecto al color. El ciclo de vida, muy breve, pasan de huevo a ninfa y estadía de adulto, donde ya son capaces de reproducirse. Una hembra suele vivir 30 días y durante su vida puede eliminar 250 huevos. Entonces, no se muere en vano, siempre deja una progenie bien grande. Pueden medir de uno hasta, incluso de dos hasta cuatro milímetros. Como les decía, el color depende de la zona donde se vaya a ubicar el piojo. Se mimetizan con su entorno. Manifestiones clínicas pueden ser asintomáticos hasta de algunas reacciones tipo plurito. O inclusive reacciones alérgicas por la presencia del hongo como un cuerpo extraño para nuestro organismo. El vector es el hombre mismo el que transporta los piojos y es por contacto directo. Sin embargo, estos piojos pueden resultar ser factores de algunas otras enfermedades. Por ejemplo, de la riquepsia provosequi, eso es responsable del tipo endémico, es un virus. De la Bartonella Quintana, puede transmitir la Bartonella Quintana con un tipo de Bartonellosis que se llama fiebre de las trincheras. Bacteria hemia crónica, endocarditis, linfadenopatía crónica y angiomatosis vacilar y borrelia recurrensis. Todos ellos tienen relación con los piojos como vector de la transición de enfermedades. Entonces, el diagnóstico es clínico. ¿Cómo? Tenemos que evidenciar la presencia de piojos. Eso es lo primero. Segundo, evidenciar la presencia de... Tenemos que evidenciar la presencia de los huevos. Y estos están por debajo de los 4 centímetros del cabello, principalmente en áreas más calientes como la nuca. Diagnóstico diferencial está la caspa, las gotas secas del spray que se utiliza para el cabello o el polvo. Que pueden simular ser liendres, pero no son. El tratamiento de lesión, chicos, para todos los casos, permetrina al 1% en champú. Eso podemos aplicar en el cuero cabelludo. Y el champú lo aplicamos durante 10 minutos, lo cubrimos y finalmente tratamos la lesión. Los parásitos se van a morir. Otras alternativas, crotamito, mesote, bencil, olindano, hasta trimetoprim, sulfametoxazol. Que se ha demostrado que tiene un efecto tóxico para el piojo. Entonces, cuando el piojo pica, succiona sangre, entra este medicamento a su metabolismo y se muere. Pero el tratamiento de lesión, permetrina. En el caso de la escabiosis, la escabiosis es una enfermedad causada por un parásito que es el saco, que es esta escabiei, variedad hominis. Ya es muy frecuente en nuestro medio. La característica es que estos pueden formar ácaros, o perdón, túneles acaritos. Con mucha frecuencia, donde vive la hembra y deposita todos los huevos. Para ello necesitamos utilizar una muy buena lupa o un dermatoscopio, con lo que vamos a visualizar, no solo los surcos acarinos, sino también la capacidad de encontrar al parásito hembra dentro del conducto. Cepiodemergia son los ectopácticos más frecuentes. Es endémicos, zonas tropicales. Se han considerado muchos, muchos modos de contagio. Por ejemplo, hospedajes, hay personas que suelen viajar, viajan a diferentes lugares, se hospedan en un hostal, en un hotel. Y a veces, pues, los señores de los hoteles no limpian, no cambian la sábana y uno llega a contagiarse. Parejas, este, enamorados, etcétera, que van también a los hospedajes u hoteles en sus encuentros furtivos. Y también pueden contagiarse ahí, también pueden estar presentes, no solo en las camas. Están presentes en los sillones, en los muebles, en los pisos de madera, en las alfombras, ¿no? Tenemos que eliminarlos todos. El hacinamiento favorece la infección de esto, de esto, la invasión de estos parásitos. La incidencia es 0,6%, y 30% de la población alguna vez se ha habido afectado por estos parásitos. El principal síntoma es, hay tres P's, ¿no? Este, quisiera que recuerden, la primera P es prurito nocturno, ¿ya? Prurito de preferencia nocturna. Es bueno preguntar, ¿pica más de día, pica más de noche? ¿Pica más de día? ¿Sí bien? Eso es uno. Dos, la segunda P significa pápulas. Tiene que ver como, como este, esa, esa, este, presencia de papulitas, que principalmente a nivel de la zona perimbilical, pero a los niños también hay que mirarles palmas y plantas. En adolescentes y adultos no encontramos lesiones en palmas y plantas, solamente encontramos en los pequeños, en los niños, la presencia de afectación pápula en palmas y plantas. A veces forman pequeñas vesículas con el tipo de reacción intenso que pueden presentar ante la enfermedad. Estas son las zonas de preferencia axilas, zonas de pliega como el ciclón del perimbilical. Y a veces formas nodulares, sobre todo a nivel de testículos pueden tener formas nodulares que requieren tratamiento y a veces infiltración de córtico. El diagnóstico directamente es clínico. Lo que debemos buscar es las pápulas y los surcos. Les decía, hay tres cosas que debemos tener presentes para el diagnóstico. Tres P's. La primera es prurito nocturno, pica más de noche que de día. Segundo, son las pápulas en sitios específicos, axilas, zonas laterales del abdomen, entre las piernas y en niños pequeños, palmas y plantas. Y la tercera P corresponde ya no a pápulas, sino a parientes. Usualmente los pacientes dicen, mi hijo tiene, pero también lo tienen, su hermano, también tienen su primo, también tienen un esposo, su mamá, su papá, etc. Significa que otros familiares también tienen la misma enfermedad. Este es el sur guacarino, como estamos observando, y acá se pueden visualizar los huevos del parásito. Para esto necesitamos una visión con un campo de 100X para poder verlos más exactamente. Y acá es el sur guacarino, también la presencia de estos huevos. Entonces, ¿sabes? Las parietas, los padres de los piegos, siempre tienen que estar presentes. El parásito hembra es el que entra en los surgos acarinos, deposita los huevos. Luego del coito, el parásito macho, pues muere, ¿no? Podemos decir que se sacrifica por la especie. Podemos encontrar lesiones tipo nodulares a nivel de los testículos. Esto requiere tratamiento tópico oral y a veces también infiltración de corticones para ayudar con el proceso inflamatorio crónico que está teniendo en esa pequeña área. Hay una variedad bastante severa de escabiosis que se conoce como sarna noruega y es lo que estamos observando en esta ocasión. Son lesiones múltiples, papulo, ves vesiculares, costrosos, hipergeratos. Entonces, que pueden tener una complicación como es esta enfermedad. Principalmente en inmunocomprometidos, pacientes con hipergeratos de manos y pies, infecciones, bacterias generalizadas como parte de un problema diferente que ha disminuido la inmunidad del paciente. Chicos, ¿me esperan un momentito, por favor? ¿Qué pasa? Entonces, normalmente no encontramos lesiones en palmas y plantas solamente en los niños. Podemos encontrar estas lesiones populares, ¿no? Tanto en plantas como estamos observando acá como también en palmas. Entonces, hay que considerar esto. Para el tratamiento, el tratamiento de elección, permetrina al 5%. En los establecimientos de salud vamos a tener el mensuato de bencilo, vamos a tener lindano en algunas ocasiones, pero el tratamiento de elección es permetrina. Al 5%, esto se aplica en todo el cuerpo. Debe estar 12 horas en el cuerpo, por lo menos, antes de que se bañen. En el caso de los niños, pues, debemos tener 8 a 10 horas dependiendo de la edad. Y se tienen que bañar. Al día siguiente, se tiene que cambiar toda la ropa de cama, sábana sobre sábana, fundas de almohada, algunos que duermen con sus peluchitos. El peluchito también hay que lavarlo, bañarlo. Y toda la ropa que se va a usar, se tiene que poner plancha, ¿no? Incluida la ropa que está en contacto con la piel, que son los polos, o la ropa interior, también hay que plancharlos para que con calor matemos los parásitos que están ahí. Entonces, la permetrina se utiliza la primera y la segunda dosis ya a la semana o a los 10 días. Entonces, con eso es suficiente. Otro medicamento, si es que el niño está muy irritado su piel, muy axematizado, no le vamos a dar permetrina viatópica, porque si no, le va a arder su piel. Se le da ivermectina, que es lo que se está utilizando de moda en la actualidad, ivermectina a razón de una gota por kilo de peso, una vez a la semana por dos, hasta por tres semanas. Después de la primera dosis, a los cuatro o cinco días que ya ha bajado un poco las reacciones, ahí podríamos ya utilizar permetrina una vez por semana por dos semanas. Pero esos son los tratamientos de elección. El benzótero en sí, lo que es muy frecuente tenerlo, usualmente al 25% viene, suelen ser muy irritantes para la piel inflamada o axematizada. Hay que tener presente eso para que no tengamos problemas con los pacientes. El tratamiento debe ser familiar, es decir, si uno en la casa se informó con esto, todos deben de tratarse igual. ¿Por qué? Porque el primero, si tratamos solo al paciente, se va a sanar, pero sus familiares lo van a volver a contaminar, así es que no debemos permitir esto. El tratamiento debe ser para todos los que viven en casa. Ya estamos acabando, jóvenes, miasis. La miasis es una infestación parasitaria por larvas de varias especies de vícteros o de moscas. Generalmente se dan viajeros a zonas tropicales o también personas vagabundas que viven en las calles y no tienen mayor cuidado con lo que es la higiene. Estos parasitan la piel para poder alimentarse y también para completar su ciclo biológico. Provocan muchas lesiones que pueden parecer forúnculos, pueden parecer úlceras, etc. Estas son las moscas y podemos encontrar este tipo de lesiones. Entonces, lo que estamos viendo acá es un nódulo o un tumor que tiene un apérculo o un agujero por donde el gusano o esta larva puede respirar. Entonces, ¿cómo reconocemos? Que si le ponemos una gotita de líquido acá, vamos a ver que se va formando una burbujita. Inclusive esa burbujita se va moviendo, muestra de que hay algo que está adentro. Muchos pacientes que han viajado aquí a Bamba o principalmente a Puerto Maldonado regresan con este problema. Ingresa por una picadura, el huevo de un insecto, este crece y se convierte en una larva y a veces encontramos dos, tres, cuatro lugares diferentes donde están nuestros nódulos con este apérculo. Entonces, esos tenemos que retirarlos. Pero básicamente, estas son las largas de ciertas moscas. La epidemiología es una de las causas más frecuentes de enfermedad en viajeros a zonas, sobre todo zonas tropicales. Factores de riesgo, exposición de la piel a la mosca es un factor de riesgo. Por eso, cuando vayamos a la selva, chicos, por favor, usen un buen repelente contra insectos para evitar estos problemas. Otra vez, puede haber dolor, plurito, edema y sensación de movimiento intenso. Hay muchos pacientes que dicen, doctor, algo se me mueve adentro, se me mueve adentro, no les hacemos caso. Pero en realidad, pues, ellos pueden percibir el movimiento del parásito dentro de su piel. Las áreas que más se afectan son la cabeza, el tronco y las extremidades, sobre todo zonas del glúteo, son muy frecuentes. Aquí vemos esta lesión nodular grande, ¿no? Tumoral prácticamente con este apérculo o este orificio. Se presenta, acá estamos viendo otro que está presionando su cara y está saliendo el parásito hacia afuera. Y este es el parásito, ¿no? Que es la forma cónica, circular, que tiene estas espículas con los cuales se adhieren o se agarran mejor de la piel y evitan que el parásito se salga, ¿no? Que quede libre. Tratamiento y prevención. Tenemos que sacarlos quirúrgicamente. Hay varias técnicas, pero la cirugía es la más utilizada. A veces tenemos que hacer un pequeño corte, abrir un poco más ese agujero pequeño que tienen y retirar al parásito. Usualmente es uno por cada lesión. Lo otro, algunos utilizan una oclusión de ese opérculo con vaselina seca y se le hace una oclusión con un poco de plástico o un pegadero y el parásito, pues como tiene que respirar, sale a la superficie en uno o dos días. Entonces puede salir, ¿no? Y con eso ya retiramos. Es peligroso que el parásito, al querer retirarlo, nosotros lo rompamos y este parásito va a liberar toda su continuidad abdominal y junto con ella también algunas bacterias que pueden ser dañinas para nuestro organismo. Este es otro caso de una paciente, de un paciente alcohólico que también era indigente. Se le empezaron a llenar estas larvas múltiples. Todos observaron gran cantidad de larvas comunes, por lo cual se le llevó a un hospital. Se le hizo una cura quirúrgica porque no había forma de retirar estas larvas por la cantidad y finalmente queda así, como estamos observando en esta imagen. Ahora vamos a ver las simidiasis o las chingas, los chingas de las larvas. Estos están provocados por el simex lectulario. No son frecuentes en nuestro medio, pero sí en zonas un poquito más cálidas. No sé si en la zona de Abancay habrá, pero en la zona del norte del país desde Guacho para adelante sí podemos encontrar bastante cantidad de este tipo de chinchas que son en zonas cálidas, también en la selva. pueden estar en ranuras, en la madera, en los resquicios que se encuentran. Es un insecto de distribución mundial, pero como decía, más en zonas donde hay cálidas. La dermatitis se produce más por su picadura. Es muy frecuente en viajeros encontrarse con este tipo de problemas. Hace poco se recibió una noticia de unos viajeros que iban a Piura, que en el bus empezaron a salir a cierto momento del viaje. Gran cantidad de estos chinchas como estamos viendo acá, gran cantidad que empezaron a picar a los papás, a los hijos generándoles púrpuras, perdón, prúrigos por picadura de insectos abundantes. Entonces, esto suele causar daño directo y en algunas ocasiones pues condicionan complicaciones como infecciones. Las manifestaciones clínicas son estas que vemos acá, estas pápulas eritematosas en las zonas de la picadura. El diagnóstico depende de la clínica. Uno de las topografías de las lesiones tenemos que ver que las lesiones sean así tipo populares, una tras otra, segundos, ver si el paciente pudo haber observado al chinche en algún momento o en la zona donde están son chinches, hay una gran cantidad de chinches. El plurito que acompaña la enfermedad son los criterios para el... los daños antihistamínicos para mejorar la violencia de... para mejorar las molestias que está teniendo algunos antihistamínicos, por ejemplo, se les da para quitar la picazón o algunos esteroides tópicos sobre las lesiones para mejorar las manifestaciones hasta los tres días ya el tratamiento ya mejora, ¿no? Básicamente dentro de los antihistamínicos podríamos darle levosatiricina es una muy buena opción y dentro del tratamiento tópico como metazona. Tunguiasis es una enfermedad también conocida en nuestro medio que es un estoparásito que es el tunga penetra o el pique conocida en quechua que es un que es un insecto que se introduce en la piel de cabeza con la parte del abdomen hacia hacia la superficie y la parte de la cloaca, ¿no? Entonces lo que se observa son este tipo de lesiones este acá este tipo de lesiones este circulares con un punto central y el borde bien definido, ¿no? Esto corresponde al abdomen del insecto pero su cabeza está adentro, ¿no? Pueden ser pocas lesiones o múltiples este porque este bicho se encuentra en la tierra entonces las personas que caminan con sandalias o descalzos suelen adquirirlo muy fácilmente como les decía las claves diagnósticas para esto es un punto negro central que corresponde a la cloaca un halo translúcido medio transparente y finalmente y finalmente hay una hiper que al atrás de la periferia es el bicho pues que se mete de cabeza muy frecuente muy frecuente en la zona de Apurímac no hay mucho en la zona de Quillabamba pero sí sí se encuentra en la zona de Apurímac podemos encontrar muchos de estos casos van aumentando de tamaño a la medida que la abdomen de la parásito hembra este va creciendo ¿no? por la presencia del saco gestacional el diagnóstico netamente es clínico y el tratamiento de elección para estos casos es la extracción individual de cada una de estas lesiones último este larva migrans cutánea es una infestación de la piel por larvas del minto ahí está por ejemplo trichuris trichura o necátor americano que pueden producir larva migrans en cualquier zona de contacto de la piel con el suelo son las larvas del tipo de la pito y de las que van a ingresar y en la clínica vamos a ver lesiones serpiginosas como las que vamos a observar aquí en este ¿no? hay un lugar de ingreso y un lugar por donde está avanzando el lugar de ingreso suele ser un poquito más oscuro y el lugar activo donde está avanzando la larva suele ser a nivel este un color más rojo vivo empieza con una pápula que posteriormente se va volviendo una línea siempre de carácter serpiginoso pueden avanzar pueden tener un avance de 2 a 5 centímetros por día no es poco ok en la clínica vemos esta lesión lesión eritematosa serpiginosa lineal este más rojo en la zona caudal y más perdón proximal y más oscura en la zona distante o caudal esa es su clínica y el diagnóstico nuevamente es clínico para el tratamiento se puede tomar tratamiento por vía oral o por tratamiento tópico dentro del tratamiento tópico podemos utilizar el vendazol al 2% ocurrido sobre la zona donde está la larva y la larva obviamente se va a morir este el tratamiento como decía podemos utilizar aparte del albendazol ivermectina en forma oral albendazol en forma tópica y ahí son bastante efectivas como es suficiente para tratar la prevención no caminar sin zapatos ya no caminar sin zapatos hay pacientes que han ido a Puerto Maldonado lavaderos de oro y han estado trabajando con los zapatos puestos las botas pero dice que no sé si alguien tiene referencia de la zona de Guaypetos lavaderos de oro son son zonas son zonas donde están inundados prácticamente a través de que se ponen botas el agua el lodo entra pues entra las botas y ahí es donde también entran los parásitos y generan este problema y ya los aburrí chicos y eso es todo tratado de correr un poquito pero bueno espero no haberlos aburrido no sé si tengan alguna pregunta ya para concluir alguna pregunta chicos creo que ninguna no 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 ok si es un poco pesado chicos esta clase porque es son varios son varios varias enfermedades para resumirlas en una sola clase no pero hemos podido avanzar lo más práctico de cada uno espero les pueda ser útil para para todos bien la siguiente semana tenemos exposición espero que el grupo ya se prepare para la exposición si tienen dudas me preguntan muy bien ya tomé la lista de todos chicos entonces nos vemos la próxima semana el día lunes con enfermedades de micóticas superficiales gracias 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 doctor gracias ya les dieron la diapositiva del grupo ya gracias gracias gracias